¿Qué es la Caja de Jubilación de la Provincia? Hoy tenemos por suerte la visita de miembros de la Caja de Jubilación de la provincia y que vienen para hacer un contrato que nos van a dar unos beneficios para la institución. El beneficio es que van para una sala de computación y de enfermería. Contento de estar en Cruz Alta, una de las localidades que se suma como subsede del espacio Ilia, es una organización que depende de la Caja de Jubilación de la provincia de Córdoba. La intención es poner en funcionamiento talleres y actividades y acciones de recreación, sociabilización y actividades recreativas para el adulto mayor. Trabajamos en conjunto desde hace un par de años con el Centro de Jubilación de Cruz Alta. La verdad, muy agradecidos de que nos acompañen en este desafío de llegar a cada uno de los adultos mayores de la provincia. La idea de este programa es tratar de acondicionar el espacio social o la sede social de los centros de jubilados del interior provincial con la intención de financiar algunos talleres con alguna carga presupuestaria importante. En este caso, una sala de computación que por ahí se complica financiarlo con el aporte de los asociados y colaborar para que los centros de jubilados se relativicen o crezcan a nivel local con las actividades socioculturales y recreativas que estamos convencidos que le cambien la vida y la calidad de vida al adulto mayor. En principio lo que sería es darle una renovación a algunos espacios edilicios dentro del centro. Sería refacciones de cielo raso, pintura, todo lo que es mobiliario, lo que es computadoras nuevas. La idea es instalar una sala de computación de aproximadamente 8 computadoras y hacer una refuncionalización de lo que es la fachada y algún espacio que está destinado a enfermería, como nos contaba El Gide. Hasta el momento tenemos inaugurado 21 programas centenarios que van desde Cruz del Eje hasta Serrano. O sea que estamos llevando esta forma de trabajo a todas las fronteras de la provincia, no nucleando solamente en Córdoba. En Córdoba tenemos dos de los 21 programas centenarios y la idea es que como estamos festejando o empezando a festejar los 30 años del espacio Iria, en la primer sede, la idea es poder inaugurar 30 centenarios antes que finalice el año. En el programa centenario que se va a desarrollar puntualmente en Cruz Alta, va a ser una modificación en la sala, lo cual se va a trasladar donde es hoy enfermería y administración a otro espacio, va a tener un nuevo lugar de enfermería y eso nos va a dar espacio para poder tener una sala de computación de 8 máquinas de última generación y va a tener un proyector donde el profe que dicte los talleres pueda demostrar todos los conocimientos en una pantalla grande para que todos los adultos mayores puedan ver la clase de manera casi perfecta. y estamos haciendo una serie de estudios para ver cómo impacta todas estas modificaciones que vamos haciendo en distintos lugares de la provincia a la vida del adulto mayor. No solo los chicos que se han hecho muchos kilómetros para darnos una buena noticia, agradecer al agilio, a la gente de la Asociación de Jubilados de Cruz Alta, porque realmente confiaron desde el primer momento en los talleres que se vinieron haciendo acá en la localidad y al espacio Ilia, porque en principio eran tres, después se fueron ampliando, después más y ahora estamos en siete talleres. Y agradecerle a la gente, a todos los adultos mayores también que nos están mirando, porque realmente confiaron en esta propuesta y hoy por hoy que se venga a agrandar las instalaciones del centro de jubilados es bueno, porque quiere decir que ya hay mucha gente que está concurriendo a todos los talleres y eso es muy positivo para nuestra localidad. Entonces, cada cosa que sea para agrandarse y que sea para más es porque funciona y realmente agradecidos de todos los que están mirando, los que vienen a concurrir a los talleres, agradecido a la gente de Espacio Ilia y al gobierno de la provincia de Córdoba que nos da una respuesta también a medida que nosotros siempre le vamos pidiendo y bueno, gracias y seguramente estaremos en la inauguración de Los Urgentes y bueno, próximamente en octubre, acá en Cruz Alto también, octubre... Noviembre. Noviembre, perdón, noviembre acá en Cruz Alto también.